las batallas por el poder en palacio columna de santiago ángel rodríguez para la república el presidente confía en cuatro o cinco personas aunque escucha a todos quienes puedan tener acceso su confianza está puesta solo en un pequeño grupo que se ha ratificado tras las regulaciones de nicolás petro y los dramas familiares nada fáciles de afrontar para el mandatario pero antes por las amenazas de armando benetti que quedaron expuestas por sus propias filtraciones lo que petro consideró un acto de traición en ese grupo tras el vacío que dejó laura serabia pero quien es jefe del gabinete está por volver a llenar hay varios que quieren ser la sombra del presidente y se batallan por ganarse el rol de poder hablar del oído y ser los únicos depositarios de su verdad el presidente inició con un grupo dentro del palacio que no era del todo cercano discano velasco roy y benetti zarabia era la sombra del presidente quien llevaba su agenda y lo hacía con eficacia tras su salida por el escándalo que aún no le pasa factura a su ex jefe dominado por el alcohol y sus emociones un nuevo círculo buscó reacomodarse para sentarse más cerca al presidente en la mesa de poder en ese grupo se encuentra en primer lugar carlos ramón gonzález nuevo director del dapre y quien está siempre al lado del presidente otro de los cercanos es el secretario jurídico blaymir fernández abogado del externado amigo personal y que trabajó con él desde su ejercicio como alcalde luego viene el director de la unidad nacional de protección augusto rodríguez este fue militante del m19 y asesor al presidente como alcalde y como senador otro amigo muy próximo hay dos personas más que están aprovechando el vacío temporal de zarabia cielo rusinque y jorman morris que según dijeron fuentes a esta columna no sale del palacio rusinque ni morris son cercanos de hecho la nueva jefe de prensa de casa de nariño es maria paula con seca quien trabajó con morris en el consejo de bogotá lo ha asesorado desde hace varios años y fue la jefe de prensa de rusinque en el dps buenos oídos hay dos o tres personas más todas mujeres y cercanas a petro porque lo conocen desde hace décadas y tuvieron alguna conexión con el m19 no quieren a las jefe de gabinete y le hablan cerca al mandatario sin embargo la persona en la que más confía a petro porque encontró lealtad y eficiencia sin que se convirtiera en una yes woman sigue siendo sarabia los dos más complejos del organigrama de confianza presidencial son morris y rusinque ambos quieren ser editores en jefe de todos los medios de comunicación no encuentran consensos y su liderazgo es visto por actores claves como negativo especialmente en este momento el presidente necesita acuerdos y negociación que leen la oportunidad de gobernar los hechos de nicolás petro y armando benetti son suficientemente graves igual que los resultados de desaprobación del presidente que rodean 60 por ciento y las reformas no están pasando el país se encuentra en una crisis de seguridad los partidos se están apartando y al margen de maniobra confianza y legitimidad disminuye morris y rusinque están acostumbrados a los ataques como forma de defensa y su activismo hace que la gestión en sus entidades no sea la mejor llevó problemas con transferencias y rtb se corre el riesgo de convertirse en rt señor presidente su confianza debe estar puesta en los leales pero también en quienes le permitan hacer fuentes no es tiempo de trinchera